¿Qué son los grandes temas que tendríamos que revisar con toda puntualidad y oportunamente? Porque efectivamente, este podría ser un tema que, si bien, como tú acabas de señalar, afectaría las finanzas públicas, pues también es un tema que podríamos, si es que realmente la reducción del impuesto o el no estar grabados impactaría realmente en el precio que se tiene. Porque hay veces que, lamentablemente, se dan estas condiciones de impuesto que no esté grabado a alguna mercancía o algún servicio. Y en lugar de que se impacte realmente en el precio, se continúa con el mismo. Entonces, yo creo que habría que también tener mucho cuidado de que efectivamente todas estas empresas, tanto que son fabricantes, sobre todo de toallas sanitarias, en fin, como también las distribuidoras y las farmacias en donde se venden y en los super y en todos lados donde son distribuidores y comercializan este tipo de productos, que efectivamente impacte sobre el precio último a las mujeres. Sería un tema, este es un tema interesante, que hasta donde yo tengo conocimiento es la primera vez que se trata aquí en estas conferencias de prensa. Es un tema que podríamos platicar con Hacienda en primer lugar, también es un tema que podríamos platicar con el Congreso. Bueno, sin duda alguna sería un avance, en mi opinión, muy importante, siempre y cuando el consumidor final, que son las mujeres, tuviera un beneficio.